Vamos a ver el circuito córtico cerebelar. En esta vía vamos a empezar con el movimiento, pero es un movimiento de planeación o de secuenciación. Entonces, finalmente lo que estamos planeando hacer, digamos, del lado derecho, todo va a regresar al lado derecho, a la motoneurona derecha. Entonces, tenemos la corteza. Aquí está la corteza, aquí está el paciente, digamos, desde el lado derecho y este es el lado izquierdo. Aquí está la primera neurona en la corteza, área de Brodmann 4 y 6. Esta neurona desciende y hace sinapsis en el puente. Este es el núcleo pontino. Del núcleo pontino, las neuronas de segundo orden se decusan y llegan al cerebelo. Aquí al cerebelo. Y están pasando, están entrando al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medial. Pedúnculo cerebeloso medial y están entrando desde el puente, o sea, no desde el núcleo olivar. Entonces, se llaman mozifibers o fibras musgosas. Fibras musgosas. Y las fibras musgosas hacen sinapsis en los núcleos profundos de la médula del cerebelo, en las células granulares y en las células de Goyi. Aquí lo importante es que hacen sinapsis en las células granulares. Y las células granulares hacen sinapsis con las células de Purkinje en el núcleo dentado. Entonces, estas fibras musgosas liberan neurotransmisor excitatorio. De hecho, toda la vía es de neurotransmisores excitatorios, salvo las de las células de Purkinje. Entonces, fibras musgosas liberan glutamato, estimulan a las células granulares. Las células granulares liberan glutamato a las células de Purkinje y las células de Purkinje liberan un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, de aquí, las células de Purkinje están en el núcleo dentado. Entonces, finalmente, las fibras musgosas se están proyectando al neocerebelo. El neocerebelo son los hemisferios laterales y en los hemisferios laterales es donde está el núcleo dentado. Entonces, ya, del núcleo dentado salen los axones de las células de Purkinje a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. El núcleo cerebeloso superior. Y este tracto, como aquí llega al núcleo rojo, de hecho, se decusa otra vez y llega al núcleo rojo. Entonces, del núcleo dentado al núcleo rojo se llama tracto dentato rubroespinal. O dentato rubro talámico. Rubro talámico porque terminamos del puente en el talán. Entonces, las axones de las células de Purkinje forman el tracto dentato rubro talámico en donde hay decusación. Ahora, no todas las células, no todos estos axones del tracto dentato rubro talámico hacen sinapsis en el núcleo rojo. Unas hacen sinapsis y otras nada más pasan por el núcleo rojo y ya ascienden al talán, al núcleo ventrolateral motor del talán. Y de aquí regresan a la corteza motora primaria en la corteza área de Brotman 4 y 6. Entonces, finalmente regresamos al mismo lado y se está aquí activando a la neurona, no estamos activando o inactivando a la motoneurona superior de este lado. Entonces, ya finalmente aquí va a influenciar, pues sería de aquí sale la motoneurona superior y se decusa al lado derecho, etc. Aquí en la vía cerebelosa, aquí hubieron dos cruces. Van a haber otras vías en las que hagamos más cruces. Este fue el circuito córtico cerebelar o córtico cerebeloso que empieza en área de Brotman 4 y 6, baja de la corteza al puente, en el núcleo pontino y la primaria sinapsis. Luego, a través del pedúnculo cerebeloso medio, las fibras musgosas hacen sinapsis en las células granulares, liberando glutamato, células granulares, liberando glutamato, células de Purkinje, en el núcleo dentado, en el hemisferio lateral. En el cerebelo y de ahí las células de Purkinje se proyectan, cruzan al lado contralateral, formando el tracto dentado rubro talámico. Pasando por los pedúnculos cerebelosos superiores del núcleo rojo, que es en el mesencefalo, pueden o no hacer sinapsis y de ahí ascienden al núcleo ventral lateral o núcleo motor ventral lateral del tálamo y llegan a la corteza primaria, en donde empezaron en primer lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!